CRECÍ AMANDO ESTE OFICIO La vocación fue temprana, ella me empujó al camino y el amor a la palabra Sevilla que a veces crece, misteriosa y soterrada en aquellos corazones que está la tierra bonana Bueno pues hoy vengo aquí en calidad de, vamos a hacer una especie de encuentro con el público Entonces lo vamos a enfocar en tres partes Primero el ser humano, la persona, luego en medio irá los 50 años de profesión En cine, que ya son 50 añitos Y luego ya empezará la nueva etapa que es la de escritor Que llevo ya cinco libros publicados y uno está en imprenta y está a punto de salir Teatro y poesía Porque son los dos géneros que se han abandonado totalmente Porque ya teatro no se imparte ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en ninguna parte Y la poesía, tres cuartas de lo mismo Entonces creo que urge volver a las misiones pedagógicas Creo que la patria del ser humano es la infancia Y creo que es algo, es una patria que no debemos abandonar Yo soy actor, llevo trabajando con la palabra desde muy pequeño Y he hecho cine, teatro, televisión Yo creo que es todo lo mismo Y que la palabra es esencial Porque es la que nos habita ¡Gracias!